Con la técnica tradicional que le enseñó su abuela, pero con otra forma de entender la moda, Ramona Melgar nos presenta una colección otoño-invierno, cargada de colores vivos y un sello particular. Yo le he sacado al crochet lo que a mí me ha gustado, lo que yo he creído interesante del crochet que me enseñaron. No es un crochet que a lo mejor a todo el mundo le pueda gustar, pero sí hay a bastante gente que le gusta. Modelos infantiles y adultos confeccionados artesanalmente y centrados principalmente en mantones, abrigos, gorros, bolsos, realizados en lana y algodón. Ramona rechaza el negro como color principal utilizando otra gama de colores y nos puntualiza su estilo de moda. El aire que yo le doy a mis piezas, yo quiero que sean jugosas, quiero que tengan vida, yo les doy mi vida. Entonces es lo que sale al exterior. Ramona dedica parte de su tiempo a la enseñanza de esta técnica antigua que está adentrándose en la moda. En el desfile han colaborado Boutique Tatiana, Zapatería Grimaldi, el Taller del Agua y el Ayuntamiento a través de la Delegación de Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!